Bienvenidos, señoras y señores. Bienvenidos a La Rioja Directo. Hoy es martes 2 de marzo y una fecha importante, ya lo sabrán todos ustedes, hoy hace justo un año de los primeros casos detectados en nuestra comunidad autónoma en La Rioja de la COVID-19. Y desde entonces han sido 27.463 las personas que se han contagiado y 726 riojanos que se han quedado en el camino. Tenemos 726 vidas que hemos perdido aquí en La Rioja y que es un auténtico drama. Los demás que seguimos aquí, eso sí, como no podía ser de otra manera, hay que seguir luchando. Y tenemos la vacuna, ya está aquí y aunque va lenta, sigue llegando y en unos minutos de hecho hablaremos de ello. Antes de nada, nos vamos con los datos del día de hoy. Tenemos que lamentar, como les decíamos, un nuevo fallecimiento. Son 726 las personas que han perdido la vida. El número de casos activos hoy desciende, pero muy levemente. Son 4 casos activos menos que en la jornada anterior, que tenemos ahora mismo, 177. Y en nuestros hospitales ingresados sí que ha bajado el número de ingresados. Son 47 personas, son 5 menos que en la jornada anterior y en la unidad de cuidados intensivos también hay una persona menos ingresada. Siguen las buenas noticias en nuestras residencias, con cero residentes positivos. Y las personas en cuarentena, nuestra comunidad, que también van descendiendo poco a poco, ya son 7.049. Les decía que han bajado levemente los casos activos. Es cierto que, por ejemplo, en la capital, en Logroño, hoy disminuyen de nuevo, pero muy levemente también. 4 casos menos, 73 casos activos. Pero en el resto de municipios de más de 1.000 habitantes es cierto que hoy se ha ralentizado todo muchísimo. Hay muchos que se quedan igual que la jornada anterior, incluso algunos que han sumado casos, como es Calahorra, que ha sumado un caso, o Alfaro o Lardero, que ha sumado dos casos. Y Arnedo, como les decimos, saben que ayer estuvimos allá preguntándonos a los vecinos que qué ocurría. Bueno, pues hoy de nuevo vuelve a aumentar un caso, ya son 47 casos activos allí. Y como les decíamos, mientras tanto la vacunación sigue en nuestra comunidad autónoma, continúa. Y de hecho nos vamos a ir hasta uno de los puntos donde se estaba vacunando hoy. Digo, se estaba, se hizo durante toda la jornada de ayer. Ainara Domingo está allí en Nájera. También durante la mañana de hoy Ainara, pero ya han acabado, por lo que cuentas, ¿no? Pues sí, Elsa, hoy segundo día de vacunación en Nájera. Tengo a mis espaldas el pabellón multiusos Ciudad de Nájera, que ha sido el escenario donde más de 1.500 personas de más de 80 años se han vacunado, han recibido esta primera dosis. Pues ayer ya se pusieron 900 viales y hoy, más o menos, han acabado hace poquitos minutos, ¿eh? Han estado poniendo a unas 600 personas. Hemos estado hablando con algunos, ¿no?, de estas personas mayores de 80 años y nos han contado lo típico, ¿no? Lo que nos cuentan todos, que no se enteran, que lo hacen muy rápido. Luego tienen que estar un cuarto de hora esperando y ya se pueden ir a sus casas. Hemos estado hablando con ellos, Elsa, y esto es lo que nos han contado. No he notado más que el pinchazo. Yo no soy de los que dicen que no quieren. Yo soy de Alesón. Vivo aquí en Nájera. Parece que bajaba con un poco en duda, pero parece que bien, ¿no? Hay que confiar un poco en lo que nos digan. ¿Cuántos años tiene? 93. ¿Y hasta Bárbara? Nunca se ha puesto, nunca. No se ha puesto ninguna vacuna, nunca. Pues he venido con mis dos abuelos. O sea, que los dos a la vez se tenían que vacunar. Sí, la abuela le tocó ayer y a nosotros nos tocaba hoy. ¿Y cómo ha ido? Muy bien. ¿Se ha enterado? No. ¿Hace rápido? Además, ni me importa. No. Estoy acostumbrada a eso ya. Ah, ¿sí? He puesto yo tantas también. Ah, sí. O sea, que se ha dedicado bailar. Sí. ¿Y usted, caballero, se ha enterado de la vacuna? No. Nada. Nada. ¿Deseando ponérsela? ¿Está mal? Bueno, yo creo que sí. Sí, porque si una cosa que dice, esto es bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, después los resultados los vendrán. Y una suerte, ¿no? Tener a los abuelos vacunados. Pues sí, porque, mira, pues son un grupo de riesgos, son muy mayores y al final también nos da miedo estar con ellos y así podemos estar un poco más tranquilos, la verdad. ¿Cómo ha ido? Bien. Estoy acostumbrada, que me pinchen antes mucho. Sí. Pero no duele ni nada, ¿no? Me dice. No, pues es como la vacuna, parece. Igual. Rápido, ¿no? Sí. ¿Deseando de ponerse esta vacuna? Yo sí, por cierto. Lo que pasa es que como vivo desde antes de la primera pandemia sin salir de casa, pues tampoco tenía preocupación. Cuando venga me entran. Claro. Y usted, caballero, ¿cómo ha ido? Bien. No ha sentado nada. Es su marido, me dice. Sí, sí, sí. O sea, que ya están los dos vacunados. Ya estamos los dos. ¿La familia estará más tranquila, entonces? Me supongo que estén. Tengo dos hijos en casa, mozos, uno de 60 y otro de 55. Pues oye, ahora esperar a la segunda. Hasta que nos... Ah, bueno, sí, que la traigan pronto. ¿Cómo ha ido? Bien. No me he enterado siquiera que me ha pinchado. Yo soy ganguiano, pero llevo más de 40 años aquí en Ángela. Y, no sé, le apetecía vacunarse. O sea, tenía ya ganas de... Sí, 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 sí. Esto es nuestro caso. Y no, yo, y que se vacunen los demás a ver si esto son... Estamos con ello. Nada, muy bien. No siento nada ni nada. Pues muy agradecida porque no somos de aquí y muy agradecida. ¿De dónde? De Bilbao. Ah, de Bilbao. Sí. Hombre, llevamos un año aquí en esto. Vinimos para ocho días y luego, como pasó lo que pasó, pues nos quedamos. O sea que bien, muy bien. Bueno, imágenes de esperanza. Esa vacunación que prosigue nuestra comunidad autónoma. De hecho, tenemos en nuestra comunidad ahora mismo 34.945 dosis, dosis de las cuales se han administrado 27.386, supone un 78,4. Y ya son 9.205 las personas que han completado la pauta. Y, como les decimos, ya saben que ahora mismo se vacuna por edades. Se está vacunando aquí nuestra comunidad autónoma a los mayores de 80 años. Será el momento de enájera. Mañana continuará en Árnedo. Esto, todos estos temas en cuanto a salud se refiere. Vamos a hablar ahora de economía. Son muchísimos sectores, ya lo saben todos ustedes, los que han pasado, los que lo están pasando realmente mal. Y el mundo del toro, pues, no se ha quedado atrás. Hay gente, personas, riojanos nuestros, también, que se dedican a este mundo como el de nuestro siguiente invitado, que lo tenemos al otro lado del videollamada, que incluso ha tenido que buscarse las habichuelas, y nunca mejor dicho, para seguir adelante mientras todo esto pase. Víctor García Panderillero, muy buenas. Muy buenas, guapa. ¿Cómo estás? Lo primero. Pues bien, feliz, contento, y bueno, la verdad que me siento bien. Estás bien. Bueno, lo primero, preguntarte por esa noticia que hemos conocido, que la justicia riojana ha incluido al toreo con las ayudas culturales del COVID-19. Supongo que contento, ¿no? Sí, la verdad. Pues muy contento, porque, hombre, ya se ha dictado una sentencia favorable. Bueno, y ahora yo creo que esta semana o la semana que viene, pues la mía creo, pues la él la han dicho, bueno, lo de los reyes la han dicho favorable, pues la mía también será favorable, ¿no? Y entonces, pues eso, no hay ninguna guerra a nada, es los derechos que tenemos como todos ciudadanos, y bueno, pues que nos quitaron por lo que nos lo quitaron, y bueno, pues ahora la justicia nos ha dado la razón, que somos artistas. Tenemos algún problema de conexión, Víctor, a ver si poco a poco vamos escuchándote mejor. Sí que nos gustaría, me gustaría, Víctor, que nos contases, ¿qué periplo has pasado tú? ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, pues como yo creo que como casi todo el mundo, toreamos el día 1 de marzo, que fue hace un año, con Diego Urdiales, un festival en Francia, y claro, pues allí ya se veían las cosas de otra manera, ¿no? Y bueno, pues luego ya el confinamiento, bueno, pues la esperanza de que se iban a dar toros, de, bueno, pues como todo el mundo, que esto iba a pasar rápido, iban a ser tres meses, y bueno, pues la verdad que ha sido una pericia muy dura, ¿no? De a ver lo que haces, lo que dejas de hacer, si se van a dar los toros, si te puedes dedicar a los toros, siempre, pues la circula mentalmente, pues muy mal. Y además, Víctor, os encontraseis de repente en un limbo, es decir, vosotros os quedabais fuera de cualquier ayuda. De cualquier ayuda que se destinó al sector artista, de espectáculos con público, y de la noche a la mañana, pues nuestra asociación, pues nos dijo, oye, pues tenéis tres meses de ayudas, oye, pues, o bueno, depende, vamos a solicitarlas, porque claro, pues oye, pues si han dado unas ayudas al sector cultural de artistas, pues nosotros estamos integrados, y claro, cual es la noticia nuestra, de que tú hablabas con un compañero, oye, a mí me la han denegado, a mí también, a mí también, o sea, nos la denegaron a todos, incluso se dio una, y a ese hombre, pues, a la semana siguiente se la denegaron. Bueno, entonces, pues hemos, gracias a la asociación nuestra de banderilleros, pues el abogado don Antonio, pues ha hecho, y hemos recurrido la sentencia, y bueno, pues la verdad que se están haciendo cosas favorables, luego ya me he enterado que han recurrido otra vez, pero bueno, la primera sentencia, pues la hemos ganado. Víctor, te veíamos el otro día en páginas de Diario La Rioja, bueno, pues que al final, uno, en este año, sin recibir ayudas, supongo, y dedicándose a lo que se dedica, pues como os decíamos, te has tenido que buscar el pan en otro sitio, ¿no? En algo que quizás no conocías, en un sector que no conocías, ¿no? No, la verdad que el sector del PUC no lo conocía, ni del aluminio, ni de tantas cosas que hace esta empresa, que, vamos, hermanos Alonso, que estoy muy agradecido a ellos, porque me abrieron su casa, y bueno, pues al final, es una satisfacción de que tú llames a una puerta y te abran con, oye, sin saber poner un tornillo, pues oye, tratarte como uno más, ¿no? ¿Y cómo lo llevas ahora? Pues lo llevo muy bien, porque la verdad que tenemos buena relación, son taurinos, y bueno, pues siempre lo primero que hablamos, dice, yo ya sé que tú eres torero, que cuando esto vuelva, que esta casa la tendrás tú abierta, pero tú vas a elegir tu profesión como es normal, entonces tú cuando tengas que ir a torear, tú no te preocupes, que tendrás que ir, que no te vamos a impedir que vayas a torear, ¿no? Oye, pues da gusto también agradecer, por supuesto, a gente así, que también se preocupa por nosotros. Lo que sí, sigues entrenando, ¿no? Pues sí, esta semana, bueno, pues en las circunstancias, ahora con Urbiales, no puedo ir todos los días, como me he dedicado, durante todos estos años, y estos dos días, como son fiestas de calahorra, aunque no las sean, pues tenía esos dos días y he aprovechado para entrenar con un maestro. Y hablar un ratito de toros. Por cierto, Víctor, estábamos hablando de ti, de tu situación, de cómo te has buscado el pan por otro lado mientras esto termina. ¿Y el resto de tus compañeros, cómo lo están viviendo? Pues más o menos la misma situación, en todos, ¿no? Porque yo creo que el que se pone delante de un toro es capaz de subirse a un andamio, de hacer cualquier cosa por traer un sueldo a casa, ¿no? Porque al final nosotros somos unos trabajadores que nos gusta nuestra profesión, que te juega la vida por que te la juegas, pero claro, si no recibes un sueldo para poder aportar en tu casa, pues la verdad que está en todo el mundo medio, todos están, se han buscado la vida trabajando, unos con más facilidad y otros con menos, y otros han buscado antes y otros han buscado después, ¿no? Pero todo el mundo hemos tenido que reinventarnos. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu mundo ahora mismo? Pues el pasar miedo. Así es, madre mía. Sí, la adrenalina esa de ponerte delante un toro y la tensión esa y esto nos falta, ¿no? Aunque lo pueda recurrir en el campo, pero no lo mismo, la plaza, el público, la incertidumbre, si serás capaz, no serás capaz, son muchas cosas. ¿Tenéis alguna fecha en el horizonte o todavía es muy pronto para hablar de eso? No, 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 la verdad que gracias a Dios el 14 de marzo toreamos en Ubrique, Diego Urdiales y David de Miranda, que es una gira que se hizo el año pasado con los toreros que no cobran dinero, los banderilleros que cobramos un 25%, no se cobra la televisión y Canal Plus que aporta el resto y los ganaderos, claro, nos hemos juntado todos para que esto no se pierda, ¿no? Y entonces, pues el día 24 es que se suspendió el año pasado por el COVID y este año, pues el 14 de marzo, pues ya, empezamos a torear y Diego Urdiales está anunciado en Sevilla y si Dios quiere, pues fuimos a la feria de Farolillos y a la de San Miguel con dos carteles de Renum Blanc como él se merece. O sea que supongo que estáis ilesodadísimos con esta próxima cita, Víctor. Pues la verdad que este mes pues son noticias muy buenas, ¿no? Que volvemos otra vez a torear, que te ves otra vez en los carteles que nos han dado la razón en lo jurídico y bueno, pues la verdad que ilusionado y lo que te decía preparando la mente, ¿no? Para ver si, claro, es un año sin torear, sin esa presión, sin... Sí, que quizás uno piensa que igual está un poco desentrenado por haber estado un año fuera, pero... Claro, sí. Bueno, pues cuando salga el toro cada uno pone en su sitio. Bueno, pues te deseamos mucha suerte, Víctor, en todos los hábitos ese día en Ubrique, el 14 de marzo y por supuesto en tu día a día también en esta situación que estamos viviendo. Gracias por atendernos, Calaburritano. Un placer. Chao. Continuamos nosotros, si hace unas semanas nos íbamos a ver las reivindicaciones de los vecinos del Ardero, del sector R1 y T1, hoy nos vamos a otro lugar donde también reivindican lo suyo. Estamos hablando de los vecinos de Toyo Ito porque al final es cierto que hay mucha gente que cuando se compra un piso, sobre todo en una zona que todavía no tiene demasiados servicios, uno va a comprar un piso y le ofrecen y le prometen que va a haber muchos servicios en su zona, parques y los vecinos luego es cierto que dicen que la realidad es otra bien distinta. Las reivindicaciones de ellos, de los vecinos de Toyo Ito en el siguiente reportaje. El proyecto de los pisos de Toyo Ito no dejó indiferente a nadie. En 2012 entraron los primeros inquilinos a estas viviendas en las que además de los servicios que ya tenían se les prometieron otras mejoras en la zona. Pues ya cuando compramos los pisos en plano nos dijeron que iba un parque desde el camino desde la carretera de aquí hasta el camino de la grajera al que ahora han doblegado para las bicis y también una pasarela al arco lo que pasa que eso pues nunca se ha llevado a ejecución. Pues nos prometieron hace 10 años un parque precioso de 81.000 metros que iba desde aquí hasta la grajera y se iba a unir y un puente que iba hasta el arco y la verdad que no se ha cumplido nada de las expectativas que tenía. Además los vecinos reclaman que se les quite el poste de la luz que tienen a pocos metros de las viviendas y que aseguren una acequia cerca de la zona de juegos de muchos niños. Otra de sus preocupaciones es la del camino que va hacia la grajera con mucha afluencia desde que comenzó el confinamiento de Logroño. Pues bueno que esta es como una gran vía vamos se llena de niños de bicicletas de peatones y pasan los camiones a una velocidad a las empresas que hay ahí bueno impresionante o sea algún día va a pasar algo y no solo para nosotros sino para el resto de Logroño que está yendo a la grajera y lo deberíamos de mirar. Es algo que se nos prometió y no solamente para la organización de Toyoito eso es algo que disfruta todo Logroño por la parte sur de Logroño el acceso a la grajera es una carretera cosa que me parece horrible con lo que eso conlleva la grajera siempre ha subido muchísima gente pero ahora desde el confinamiento pues ya es una pasada llevamos un año que los sábados los domingos y entre semana pasa por aquí muchísima muchísima gente niños con bicicletas personas mayores bueno pues de todo con el peligro que conlleva que pase algo con algún coche es que el acceso es una carretera es vergonzoso a un sitio tan bonito y tan transitado Logroño como es la grajera niños pequeños los coches vienen van además que hay hormigoneras que tienen ahí el pabellón y pasan a toda leche caen de las hormigoneras caen piedras con el peligro que eso conlleva es que es lo que te digo es que es una carretera no es un camino de paseo es una carretera por la cual toda la zona sur de Logroño accede a la grajera y ahí no tenía que haber una carretera ahí tenía que haber un parque que está proyectado hace ya más de 12 años y queremos una respuesta y queremos saber dónde está el parque que se nos prometió no a los vecinos de Toyoito sino a todo Logroño porque eso es algo que va a disfrutar todo Logroño los vecinos se han puesto en contacto con el ayuntamiento Logroñés en repetidas ocasiones para obtener una respuesta no hemos tenido noticias de hecho yo personalmente he pedido reunión con él he pedido cita para reunirnos la urbanización con el concejal de urbanismo pero no hemos obtenido respuesta sí que es verdad que al principio el primer año que entramos aquí a vivir en el 2012 tuvimos varias reuniones con el ayuntamiento bueno por temas de la urbanización no por el parque y el abogado del ayuntamiento nos decía que había un plazo de 10 años para que se ejecutara lo del parque pero bueno no se han cumplido esos 10 años ni parece que haya muchas expectativas de hacerlo sí que es verdad que el primer paso del proyecto era lo de doblegar el camino de Santiago que pasa por debajo del arco hasta la granjera que eso es lo que han hecho recientemente pero nosotros queremos saber y queremos una respuesta y una explicación de por qué el parque no ha llegado a fruto si proyectan algo no es porque tienen tienen interés en hacerlo sino para que lo proyectan si no tienen dinero me pregunto yo además es que puede que no haya dinero un año o dos pero en 10 años no ha habido dinero para hacer esto desde TVR nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento de Logroño para que explique el estado del proyecto de la pasarela y el parque y han rechazado participar en este reportaje afirman que la pasarela está incluida en el plan de infraestructuras 2013-2025 con un presupuesto de 2.100.000 euros y que se incluye como un proyecto no prioritario bueno pues deseamos que se atiendan en las demandas de estos vecinos de Toyo y Ito nos vamos a ir a publicidad no se muevan porque nos vamos a ir en este aniversario triste aniversario ya lo saben desde que conocíamos el primer caso de coronavirus aquí en nuestra comunidad autónoma tal día como hoy hace un año 2 de marzo vamos a hablar con el alcalde de uno de los 36 municipios de La Rioja en los que no ha habido ni un caso de coronavirus a la vuelta de publicidad hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!